Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de Naruto Blazing, un vídeo más de novedades desde Japón. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, si os gusta el contenido de Naruto Blazing, no dudes en apoyarlo, suscribirte al canal y al fin y al cabo, pues bueno, comentar qué te parece, cuáles son tus opiniones y todo lo demás. Así que vamos al lío, vamos a empezar, sé que he estado muy ausente, hay gente que en los comentarios de la última semana me está diciendo Ya solo subes Naruto, o sea que no estoy subiendo nada gente, de verdad, entender que estoy pasando por una mala racha y que no me apetece subir vídeos o que no me apetece hacer ciertas cosas y ya estaría, de verdad. Intentad entenderlo, sé que hay mucha gente que es totalmente, ¿cómo decirlo? Intolerante, por así decir, pero bueno, sin más, en los últimos comentarios he leído algunas tonterías y solamente quería decir eso. Así que vamos al lío porque esta semana hay cosas bastante interesantes, realmente nada excesivamente nuevo o excesivamente innovador. Sí que es cierto que tenemos el nuevo Phantom Castle, eso sí que lo podríamos decir, y que su funcionamiento está revolucionando un poco el modo de juego. No está cambiándolo en exceso, pero sí que es cierto que tenemos que tener algo más de cambio a la hora de jugar en nuestro gameplay, en nuestro toma de decisiones, en nuestro uso de equipos. Así que me alegra, de verdad, me alegra. Vamos al lío y vamos a empezar con el tema de los eventos, porque no han metido nada de nuevo, pero simplemente recordad que queda una semanita más del Super Impact del Hombre Enmascarado y una semanita más del evento de Kabuto. Kabuto que tenéis que utilizar en el propio Phantom Castle para subir puntos más rápido. Así que simplemente utilizadlo, recordadlo, porque merece la pena, subís más rápido, conseguís más puntos y así, pues bueno, termináis de farmear el Phantom Castle antes. Aún así, deberíais seguir farmeándolo, por lo que os mencionaré un poquito más adelante, que aún no he podido comprobar, pero que creo que funcionará de esa manera. Para la gente que me dice, ay, es que ya no juegas Blazing, ay, es que ya no haces nada, tengo el Hombre Enmascarado casi farmeado. Creo que me faltan, creo que me faltan como 3 cristales de los gordos, que no me han caído, me han tocado muchos más de los otros. Creo que sí, creo que eran como 3 cristales de los gordos. No lo veo, ahí están. Tengo 21, que hacen falta 17 de 5 estrellas, y tengo 11, que hacen falta 14 de 6 estrellas. Así que lo terminaré de farmear muy prontito, y además, el propio Kabuto también lo tengo farmeado. Y es que estoy jugando bastante, de verdad. A pesar de que no esté haciendo vídeos, insisto, estoy jugando mucho y estoy cuidando bastante mi cuenta. Aún tengo muchas cosas que hacer, es cierto. Por ejemplo, a Hiyashi no lo farmeé, cosa que me reviento, porque de verdad, las Emergency Mission ahora mismo se farmean súper, súper, súper cómodas. Sí que es cierto que no le he dado las píldoras de velocidad, ni de, perdón, de video de ataque, pero como veis, lo tengo 99 de suerte. O sea que lo he farmeado al tope. Por otro lado, para el Super Impact, sé que es cierto que no he subido guía. Como siempre os he dicho, no me he especializado nunca en guías. Espero que hayáis buscado guías por ahí. Yo, para farmear este Super Impact, he utilizado a Minato, que para algo lo tenía. En el caso de que no tengáis a Minato, he escuchado que incluso se puede hacer con monoteams rojos. El evento en sí me parece una mierda, me parece molesto. Ya sabéis que a mí los eventos, los cuales por la cara te esquivan ataques, me molestan mucho. Así que, sin más, utilizar personajes que ignoren sustituciones, que ignoren Perfect Doge y cosas por el estilo, porque es que los odio, de verdad. Ese tipo de eventos los odio. Teniendo en cuenta que es un hombre más caro, pues lo entiendo, porque tiene el Kamui, etc. Sí, es lore friendly. Lo odio, no puedo evitarlo. Me hacen sudar ese tipo de eventos. Así que, espero que hayáis buscado las guías. En sí el evento no es excesivamente complicado. Pero como te he estado llenando todo el rato, es algo que me incomoda muchísimo. Pero bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos el nuevo Phantom Castle. Y esta vez sí lo digo con todas las letras. El nuevo Phantom Castle. Me alegra que estén tocando este modo de juego, porque era el más aburrido con diferencia. Recordad que hace poco teníamos tres vidas, las cuales se refiliaban cada hora. Y ahora tenemos cinco vidas, las cuales se refiliaban cada media hora. Cada media hora conseguiríamos una vida al Phantom Castle para poder jugar. ¿Qué es lo que pasa? Han metido esto de aquí. PH, TM. PH es Phantom. TM, yo qué sé, ¿qué puede ser? Tu madre. ¿Por qué otra cosa no puede ser? No sé qué significa. Da igual. Lo importante es que esto es una nueva mecánica del Phantom Castle, la cual nos va a poder permitir enfrentarnos a equipos especiales. Esos equipos especiales van a enfrentarse a nosotros y tenemos que cumplir ciertas condiciones para poder acabar con ellos. No lo vamos a poder probar, porque no tengo actualmente ningún enfrentamiento de ese estilo. He seguido jugando, me he enfrentado ya a dos de ellos. Y es que estos enfrentamientos especiales nos van a dar tickets de summon. Tickets de summon que podemos utilizar en un banner que os mostraré un poquito más adelante. Que realmente no es la gran cosa, pero sí que es cierto que pueden salir cosas interesantes del mismo. Así que, como os mencionaba, ¿qué es esto de aquí? Pues bueno, el Phantom Castle se juega como siempre, hasta el momento, pero si nos vamos aquí a Challenge, veréis que por aquí nos pone B-Rank Phantom Appears. Es decir, cuando consumamos 6 vidas más, aquí, justo debajo de este mensajito que pone abajo, nos aparecerá un combate especial. En este caso, el del B-Rank. ¿Qué es esto del B-Rank? Pues bueno, si nos vamos aquí al botoncito que pone PHTM, veremos que hay dos equipos. B-Rank Phantom y A-Rank Phantom. Estos equipos se van a enfrentar a nosotros cuando consumamos cierta cantidad de vidas. De hecho, justo cuando spawneé, encima del botón de Challenge, nos pondría Phantom, un Phantom ha aparecido. ¿Qué es lo que pasa con estos equipos? Que no podemos utilizar nuestros equipos habituales, a no ser que cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, yo solo me he enfrentado contra el equipo B, que son las dos veces que me ha spawneado, me ha spawneado el equipo B. No sé si el equipo A es más complicado, pero el equipo B, por ejemplo, tiene 30k de vida. Con 30k de vida, coges un Jutsu del Sasuke Final Valley, perdón, y los revientas. ¿Por qué? ¿Por qué del Sasuke Final Valley? Si os fijáis, justo debajo de cada uno de los equipos pone Phantoms Weak Point y pone Body Element Damage. Body Elemental Damage, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Si no pegamos con elemento Body, no hacemos daño. Literalmente no hacemos daño, con lo cual perderemos la partida, perderemos la vida. Podremos volver a enfrentarnos contra ellos, pero sí que es cierto que habremos perdido ahí una vida en Phantom Castle, con lo cual posibles puntos potenciales. Con lo cual hay que tener cuidado, y simplemente hay que llevar en nuestro equipo a una carta Body. Mi recomendación, sobre todo por si acaso os enfrentáis a uno de estos equipos en el A, porque es que, insisto, el A supongo que será más difícil por el hecho de que el A es mejor que B, y ya está. Pero igualmente, por si acaso, lo que os recomiendo es llevar vuestro típico equipo de farmeo de Phantom Castle, que en este caso sería este, para mí, Edo Hashirama, Sasuke Final Valley, y el Kabuto, que es para aumentar la cantidad de puntos que consigamos, y haceros otro con dos cartas Body, por si acaso. Yo cuando me enfrente al equipo A, voy a llevar este equipo. En el caso de que no tengáis a Madras Samurai, pues ponéis cualquier otra cosa Body. No hay mucho más que mencionar. Pero bueno, esta nueva mecánica de Phantom Castle, la verdad es que lo modifica un poquito, por lo menos tenemos que cambiar nuestros equipos en el caso de que, yo qué sé, que, por norma general, el equipo que utilicemos sea Edo Hashirama, y Naruto Final Valley. Pues mira, si no te pones un personaje Body, no vas a hacer daño, con lo cual vas a perder la partida, tienes que ponerte personajes Body. A mí esto me ha gustado, me alegra, y por otro lado, como os mencionaba, por cada uno de estos enfrentamientos, vamos a poder conseguir tickets. Cuando me he enfrentado al B, me han dado los plata, entiendo que cuando nos enfrentemos al A, nos darán los oros. ¿Qué es lo que pasa? Como veis por ahí arriba, pone Today's Phantom Refit Reward. Parece ser que diariamente vamos a poder conseguir un total de 4 tickets de plata, y 2 tickets de oro, tickets de plata y oro, que vamos a poder utilizar en el banner que ha aparecido en la propia versión global, que ha aparecido obviamente la semana pasada en versión JP. Necesitamos los 4 tickets para hacer un single de plata, y necesitamos los 2 tickets de oro para hacer un single de oro. Sinceramente, esto es algo que veo una completa estupidez. Quiero decir, no sé por qué esos números tan randoms, 4 y 2, quiero decir, en vez de hacerme que me enfrente contra un equipo 4 veces, pues ponme que solo me enfrente la última vez, aunque bueno, si no perdería un poco la mecánica, ¿no? y solo tienes un ticket y canjeas ese ticket, porque canjear 4 tickets por un single, a mí me chirría, al igual que canjear 2 tickets por un single. Pero bueno, silver ticket, gold ticket, no sé, no sé, no lo he podido comprobar, si el gold ticket te asegura un personaje de Phantom Castle asegurado. No lo sé. Por aquí, no lo pone. Yo can perform a single summon con 2 phantom tickets gold, o con 4 phantom tickets tal. Es que no lo pone, o sea, y si lo pone, pues, pues no lo he visto. Así que no sé si el dorado te garantiza un dorado, y si el single no te garantiza nada. No lo sé, y puede salir. Pero bueno, aquí tendríais la información del banner, aparecen todos y cada uno de los personajes de Phantom Castle que han aparecido hasta la fecha, además de todo el resto de personajes dorados del juego. Y fake gods. Y platas, creo. Creo que sí, había platas. Y fake gods. Pero bueno, los raids del Phantom Castle están bastante bien, 23% de carta de Phantom Castle. Sinceramente, no os va a hacer excesiva falta, pero de igual manera, pues bueno, siempre que podéis conseguir algún dupe, de una carta que no farmeasteis mucho en su día, pues viene bien. Al fin y al cabo, esto es algo nuevo, que no molesta a nadie, y que vas a tener más unidades. Te pueden salir cartas relativamente nuevas, como por ejemplo la Conan que apareció hace poco, el Sai, la Kusina. Está bien. Yo creo que está bastante bien, lo agradezco. Y sí que es cierto que vais a tener que gastar los tickets, parece ser, en cada Phantom Castle. Me hubiese gustado que te diesen tickets sin más, de Summon, y tú poder acumularlos y ir gastándolos cada vez. ¿Por qué digo que te los van a quitar después de este Phantom Castle? Pues porque básicamente en el ticket pone un 43, que es precisamente el Phantom Castle en el que estamos. Entonces en el siguiente imagino que habrá un 44. Así que, tirad los tickets. Tirad los tickets, cuando los consigáis, los tiráis. No hace falta que sean ahora mismo, pero antes del día 21 los tenéis que tirar. Así que, a darle caña a este Phantom Castle, de nuevo siguen modificando este modo de juego, que ya mucha gente estaba cansado de él, yo incluido. Así que este tipo de mecánicas nuevas, pues bueno, no están del todo mal. Por otro lado, han metido el banner de personajes de Konoha. No tiréis, tampoco. El único personaje interesante es el Naruto. Mi opinión es que tirar aquí, es una pérdida de perlas. Al igual que lo fue, tirar en el Minato. ¿Pero quién soy yo para deciros dónde tirar, si me estampo en cada banner? No puedo evitarlo. Así que, lo dejamos a un lado. No vamos a hablar más de la versión global, sino que nos pasamos directamente a la versión JP, que no tiene tantas novedades, más allá de un nuevo personaje. Un nuevo personaje, que está relacionado con la nueva Qualifier League, y además, una nueva 5K League, que llegará la semana que viene a JP, dentro de dos semanitas, a global. En esa 5K League, conseguiremos un nuevo personaje, que hacía muchísimo, que no aparecía, la verdad, me ha alegrado bastante. Y aparte, tenemos este nuevo banner de Shikamaru, un personaje que mola mucho, un personaje bravery. Intentaré traeros el análisis de personajes, y que su banner tiene una carta muy cotizada. Kaguya. Ya sabéis que Kaguya es una carta muy potente, para el PvP, y que obviamente merece la pena. ¿Merece la pena estampar perlas en este banner? No. ¿Por qué? Porque dentro de un mes, es el aniversario. Igualmente, pues mira, si quieres empezar a jugar PvP, pues no sería el peor banner, dado que está una de las cartas top tier, que sería la Kaguya. A día de hoy, yo no la utilizo en mi equipo, pero podría utilizarla perfectamente, porque está rotísima. El Shikamaru mola mucho, me vuelve a molestar el tema del arte, gente, me molesta muchísimo, no lo puedo evitar, que los artes sean cuadrados, me molestan, aún así está bastante chulo, no lo voy a negar, pero a mí estos rectángulos, tal, no le des a la lupa, no se ve, ya lo sé, me molesta, ¿qué le voy a hacer? Cuando estás en la pantalla de inicio, sí que es cierto que no, no desentona tanto, porque prácticamente llega hasta arriba del todo, por muy poquito no llega, podría llegar, y me dejaría de molestar tanto, pero es que ese cuadrado me molesta mucho. En fin, una carta muy chula, eso no lo voy a negar, un susto. No voy a cortarlo, no voy a cortarlo, una carta chula, no lo voy a negar, así que, no tiréis, no, es que me da igual, no tiréis, no tiréis, es que, no merece la pena tirar. Más allá de eso, tendremos nueva Faiz Kaga League, Faiz Kaga League, en la cual tendremos que pelear por el nuevo Orochimaru, recordad que cada Qualifier League son 40 perlas, y que cada Faiz Kaga League son más perlas aún, así que no os olvidéis de jugarla, pero al fin y al cabo tendremos este nuevo Orochimaru por el que pelear, Orochimaru Body, me gusta bastante, no es el mejor arte de Faiz Kaga League que han sacado, ni de lejos, pero de igual manera me hace bastante feliz, porque quiero un maldito Orochimaru, de hecho quiero un Orochimaru Blazing Festival, lo necesito, ¿por qué no hay un Orochimaru Blazing Festival? Es que no lo entiendo, un personaje tan importante como Orochimaru no tiene una carta del mejor banner del juego, espero que en algún momento aparezcan, pero de momento hasta aquí las novedades desde Japón, como siempre espero que os haya gustado este pedazo de vídeo, ya sabéis que podéis apoyarlo con un like, suscribiéndoos al canal que es totalmente gratuito, y apoyándolo insisto, si os gusta el contenido de Naruto Blazing, tanto el resto de contenido que subo, y de nuevo esta semana intentaré traer más contenido. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!